Primero ponemos el espejo y después hacemos el vacío en la cámara. Bueno, aquí está el espejo dentro, empezamos con el vacío para poder hacer el coating al día siguiente. ¿Y cómo hacen el vacío en la cámara? La cámara es una cámara de alto vacío, que va a ser el vacío de varias partes. Primero el vacío grueso, que son las dos roughing pumps que tenemos ahí. Después vienen las dos turbomoleculares para producir un alto vacío. Y el ultra alto vacío se logra con el sistema de criogénica, que son los cuatro colgés que tenemos ahí. Y después tenemos dos atrapa agua, que también son los dos colgés que tenemos allá. Y al final llegamos a un vacío de alrededor de 1.8 por 10 a la menos 6 milibar. Después de una vez que tenemos el alto vacío, ya estamos listos para empezar el coating capa por capa, anillo por anillo. Coating en sí, primero son cuatro capas de recubrimiento, ¿cierto? Níquel cromio primero, plata, después níquel cromio, después sílica. En lo utilidad siriaco ponemos solamente plata, ¿ya? Pero el problema que tenemos es que la plata no se pega al vidrio. Tenemos que ponerle, antes de la plata le ponemos níquel cromio, para poder pegar la plata al vidrio principal. Pero también la plata se oxida, ¿cierto? Entonces, sobre la plata le ponemos sílica, como recubrimiento para poder protegerla. Pero la sílica es vidrio. Entonces nuevamente tenemos que poner níquel cromio entre la plata y la capa protetora, que es la sílica. Y después se quedan cuatro capas. Níquel cromio, plata, níquel cromio, sílica. Y son anillos, ¿ya? Porque el magnetrón cubre aproximadamente un metro. Entonces tenemos que hacer tres anillos para cubrir todo el rayo del espejo. El recubrimiento se produce gracias a tres dispositivos que se encuentran al interior de la cámara y que reciben el nombre de magnetrones. Su función consiste en depositar el material sobre el espejo, sea este plata, níquel cromio o sílica. En el magnetrón se crea una nube de iones gracias a una descarga eléctrica aplicada a un gas que puede ser argón para la plata o nitrógeno para el níquel cromio y la sílica. Al mismo tiempo, los imanes del magnetrón forman líneas de campo magnético por las cuales comienzan a derivar los iones para finalizar su deriva impactando una placa de material que se encuentra en la porción más inferior del magnetrón. Al impactar el material se libera una molécula del mismo que cae por efecto de la gravedad y en forma homogénea sobre el espejo. Oye, ¿y después qué termina el proceso de coating? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo voy a indicar con este láser los componentes principales de esta operación. El espejo está contenido dentro de esta estructura azul que vemos acá, que nosotros llamamos la celda del espejo. Esta celda se tiene que conectar a esta otra estructura que está acá, que se llama la sección central del telescopio. La celda se une a la estructura central del telescopio con seis pernos grandes que van ubicados uno aquí, el otro acá y el otro allá. El peso de la celda más el espejo es muy alto, de tal forma de que estos pernos no pueden ser apretados con los métodos convencionales. Así que usamos un sistema hidráulico que está conectado a una línea de alta presión, que es esa que está ahí, que permite extender el perno, estirarlo elásticamente hacia abajo mientras se conecta la tuerca. Una vez que la tuerca está conectada y apretada allá arriba, se alivia la presión hidráulica de esta línea y el pistón y el perno se retraen y de esa forma se provee la fuerza axial que necesita el perno para poder soportar el peso de la celda. En este momento estamos procediendo a conectar los pernos. Mientras tanto, el peso de la celda está siendo soportado por esta estructura amarilla que está acá, que conocemos como el carro de la celda. Esta máquina es la que está efectivamente soportando el peso de la celda mientras se procede al montaje de estos pernos. Una vez que estos pernos estén apretados, el carro va a ser extraído hacia afuera para facilitar la instalación del rotador que va ubicado acá, el rotador de cables y la estructura que soporta a los instrumentos. Luego que la celda regresa a su lugar, se instalará el Cassegrain Wrap, sistema que impide que los cables de fibra óptica, las líneas de helio, aire y glicol se enreden durante los movimientos del telescopio. A este sistema se le realizó una extensiva mantención que incluyó el cambio completo de las líneas de helio por otras nuevas, además de reordenar todo el cableaje. Tras varias horas de trabajo, ya es posible instalar el servicio de soporte de instrumentos, además de los contrapesos y cada uno de los instrumentos. El primero en ser conectado al telescopio es Phinex, seguido por Gemos, Gical, Nikky y T-Rex. Se suma a ellos la instalación del bafo en el orificio central del telescopio. El recubrimiento recién efectuado sobre el espejo primario es considerado como el mejor que se haya logrado en Gémini, ya que su calidad permitirá asegurar entre 6 y 10 años de operación sin necesidad de otro recubrimiento.